¿Cómo están, querido grupo? Bueno, vamos a estudiar un poco de Panamá. Bueno, vamos a estudiar un poquito de humor y un libro de Torah, un estudio, ¿está bien? Un poco de humor. Primero los chistecitos, los chistes malísimos de Nathan. Dice así, primero, dice, los que dicen que las cosas no pueden empeorar, los que dicen que las cosas no pueden empeorar son unos impacientes. No, no, mala onda. No, no, cambiemos. A ver qué le parece este. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Le dice uno al otro. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? El del lunes a la mañana. Se parece, está bien. Otro más, hay dos más. Dice, cariño, ¿a dónde vas tan arreglada? Dice, me voy a una fiesta. Ah, una fiesta. Pero, ¿a qué hora vuelves? Pues a la hora que me da la gana. Ah, pero ni un minuto más. Pero ni un minuto más de contento. ¿Está bien? Muy bien. Dos más. Si te bañas a las 23 horas 57 minutos y terminas de bañarte a las 0 horas 5 minutos, ya te bañas por hoy y por mañana. Síganme para más consejos de higiene personal. No, un desastre. Está bien. Era un vago. No quería bañarse. Y el último, había uno más. Les cuento uno más. Que me mandó una alumna. Hice así. Hice así. Una mujer va a sacar partida de nacimiento de su hijo. Partida de nacimiento. Dice, la madre, buenos días. ¿Está bien? Dice, ¿qué le desea? Pregunta la secretaria. Y, por favor, la partida de mi hijo. Dice, ¿cómo se llama? Le pregunta. Y le dice, la verdad que lo llamamos Talco. Talco le puso. Qué raro ese nombre. Pero, ¿por qué le puso así? Y le contesta la mamá del niño. Es que mi mamá, antes de morir, me dijo y me rogó. Que no me olvidara de ponerle Talco al niño. Y le puso Talco al niño. No, es un chistecito. ¿Para reírnos un poco? Bueno, nos reímos un poco. Y ahora, vamos a estudiar. Hoy le mandé clases de todo. Vieron las clases que mandamos. Desde lo que habíamos de Tuve Ab, del análisis de Nacen y Sienta. Dos y tres. La segunda y tercera parte. También de Ciencia y Torá, de Rapitón. Y también de, ¿por qué no creemos en Geshu? Bueno, ya lo van a ver las clases. Vamos, el 15 de Ab. Ayer no, festejamos el 15 de Ab. Pero, ¿exactamente qué se festeja? Vamos a ver el artículo del Rab y José Vitón. Dice así. El 15 del mes de Ab es un día muy especial. En el Tratado Talmudico de Taganit, ¿Está bien? Masejeta Anit. Rabán Shimon Ben Gamliel dice, No hubieron días más felices para el pueblo de Israel. No hubieron días más felices para el pueblo de Israel que el 15 de Ab y Yom Akipurim. Ya que en esos días, las muchachas solteras de Jerusalén salían vestidas de blanco a bailar en los viñedos. Y le decían a los jóvenes solteros, considera a quién elijerás para tu esposa. Y luego, describían y alababan sus propias virtudes. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí en Masejeta Anit. Y así, muchas parejas se conocían por primera vez en el 15 de Ab. Las propietas decían que salían las chicas y hablaban de sus virtudes, de sus cualidades morales, de cómo era su personalidad. ¿Está bien? De bondad. Muy bien. Y así, muchas parejas se conocían por primera vez en el 15 de Ab. La Guemara cuenta que algunos jóvenes se inclinaban por las mujeres más virtuosas. Es lo que dije recién, que decían, describían sus propias virtudes. Y otras iban por las chicas más bonitas. También podían decir, bueno, a lo mejor la virtud de ellas, decían, que yo soy la más linda, ¿no? Está bien. Estaban los que se concentraban en las virtudes de verdad. Y los que iban por la belleza. Y otros, por los que venían de buenas familias. También estaba un tercer grupo que decía, es muy importante la familia porque ahí, si hubo una buena familia, hubo educación. Y es uno que quiere para el futuro, para una madre, construir una buena familia. Entonces, estaban los que se veían en las virtudes, los que se fijaban en la belleza y los que se fijaban en las familias. Para explicar por qué este día específico fue elegido para un evento tan alegre y significativo. O sea, por qué se eligió el 15 de Ab, para que pase eso. O por qué el 15 de Ab se hacía eso. El día de los Shidujim sería. ¿Ves? Ahí se dice el día del amor. El día de los Shidujim, de los noviazgos, de que se encuentran pareja. Los sabios mencionan lo que sucedió el 15 de Ab a lo largo. De la historia judía. Vamos a ver qué pasó en la historia y por qué después se encarriló para ese punto. Entre ellos, cuando el pueblo de Israel se quejó y se negó a entrar a la tierra de Israel, todos los mayores de 20 años fueron condenados a morir en el desierto. 40 años después, el 15 de Ab, este decreto fue cancelado. Ah, miren, una explicación interesante por qué fue elegido este día de alegría. Qué había pasado en este día en la historia anteriormente a algo que tenía que ver esto con los Shidujim. Pero fue el día que ya quedó anulado el decreto que iban a morir toda la generación que había salido de Egipto. ¿Está bien? Fue cancelado. Entonces fue un día festivo. Para asegurar la división ordenada de la tierra de Israel entre las 12 tribus que se establecieron en 12 provincias o 12 estados, solo se permitían los matrimonios entre miembros de la misma tribu o provincia. Lo podemos ver en Bamidbar, capítulo 36. O sea, más o menos que se casaban entre la misma tribu y entonces estaba todo repartido. A una mujer que había heredado la tierra de su padre en el territorio de Yehuda, por ejemplo, no se le permitía casarse con una persona de la tribu de Biniamín, etcétera. Porque si no, ese territorio ahora iba a pasar a Biniamín, porque después iba por el esposo. Pero digamos que ella había heredado, ella era parte de una familia, como las hijas de Tselaubjad, que no tuvieron hijos varones. Entonces esas hijas heredaron esa parcela de tierra. Entonces se casaba con alguien de su tribu. Dado que esto causaría la transferencia de tierras de una tribu a otra, Yehuda a Biniamín. Estas restricciones se levantaron el 15 de Ab, cuando se permitieron los matrimonios entre las distintas tribus. Esto era el principio, pero en un momento, por ejemplo, después vamos a ver qué pasó. Y si no se podía permitir que se casen entre una tribu y una otra tribu, ¿qué pasaba si no había suficientes mujeres o si no había suficientes hombres? Podría desaparecer la tribu. ¿Está bien? Entonces un 15 de Ab quedó también anulado. El 15 de Ab fue también, hasta ahora vimos dos cosas, está bien, se anuló el decreto de que iban a fallecer, se anuló el decreto de que no se podían casar entre tribu y tribu, ¿está bien? Y el 15 de Ab fue también el día en que la tribu de Biniamín fue readmitida al pueblo de Israel. ¿Por qué readmitida? ¿Qué había sucedido? Los miembros de Biniamín habían sido excomulgados por su comportamiento en el terrible episodio de la violación de una mujer en la Givá. Está en Sefer Yofetim, en Jueces, Yofetim, capítulo 19 al 21. Un evento que sacudió a toda la comunidad de Israel. ¿Está bien? En toda esa vez como que habían casi excomulgado a Biniamín y no se podían casar con nadie. Hasta que ahí también en un 15 de Ab se les permitió. O sea, vemos que a lo largo de la historia, ese 15 de Ab, pasaron bastantes cosas importantes. ¿Está bien? O llenaron buena más gente, o que se puedan casar, o que las tribus de Biniamín, para que no desaparezcan, o que inclusive entre tribu y tribu se puedan casar. En el año 130, el emperador Adriano cambió el nombre de Israel a Palestina. ¿Por qué? Él quería borrar definitivamente el nombre de nuestra tierra. También planeó transformar Jerusalén en una ciudad completamente pagana. Haró la ciudad, cambió su nombre a Aelia Capitolina, y ordenó construir un templo al dios romano, Júpiter, en el mismo sitio del Betamigdash. Esto llevó a la famosa revuelta de Barcojoa, cuyo ejército logró evitar que los romanos construyeran ese templo pagano, y establecieron por un breve periodo, del año 132 al 135, un Estado judío independiente. Dijimos muchas veces que esto no es tan conocido. Tuvimos tres años, siempre decimos dos mil años y no volvimos a Jerusalén. Bueno, no es tan exacto, porque tres años volvimos, tuvimos de nuevo un Estado judío independiente. Fue necesario un gran número de tropas romanas para aplastar la revuelta judía. Barcojoa finalmente fue derrotado y se retiró a la ciudad de Betar, ubicada al suroeste de Jerusalén. Se estima que alrededor de 400.000 judíos vivían en ese momento en Betar, o los sefaradismas costumbran a decir Bíter. Y todos fueron masacrados por los romanos, hasta que su sangre llegó al mar Mediterráneo. Fue una tragedia. ¿Se acuerdan? Esos no son los puntos porque es el 9 de Ab. Como castigo adicional, Adriano no permitió enterrar los cuerpos de los judíos asesinados. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el 15 de Ab? Ahí va. Según la tradición judía, los cuerpos, a pesar que no los permitió enterrar, milagrosamente no se descompusieron, por un periodo de tres años. Imagínense tres años el cuerpo y que no se descomponga. Fue un milagro. Finalmente, el 10 de julio del año 138, que era justamente un 15 de Ab, el malvado emperador Adriano murió. Y en aquellos días, cuando el rey moría, todos los decretos se levantaban. A los judíos se les permitió entonces enterrar los cuerpos y comenzó un periodo de más tranquilidad para el pueblo. Las esperanzas de sobrevivir y crecer como pueblo judío renacieron de las cenizas. En los tiempos de Adriano, llamado en hebreo Shemad, todos los judíos que se circuncidaran habían sido condenados a muerte. Y debido a esto, los rabinos pensaron hasta suspender los matrimonios y evitar traer más niños judíos a este mundo. Fíjense, una tragedia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? De nuevo. O sea, estaba prohibido hacer el ebrimilá. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué vamos a casarnos? ¿Tenemos traer hijos al mundo? ¿Está bien? ¿Y después qué? ¿Está bien? Debido a esto, los rabinos pensaron en suspender los matrimonios y evitar traer más niños judíos a este mundo, que eventualmente terminarían asesinados o esclavizados o inclusive a vivir como gentiles, que eso no es nuestra identidad. Con la muerte de Adriano, el 15 de ab, el pueblo judío volvió nuevamente a celebrar bodas y traer hijos al mundo. O sea que también, dos cosas, se permitió también ya el entierro de esos cuerpos que habían estado y también otra vez empezaron a haber bodas y otra vez empezaron a traer hijos al mundo porque había como un periodo de que, entonces, obvio, tiene que ver con casamiento, también, ¿no? Tiene que ver con casamiento, traer hijos al mundo. Lo vimos también en el trimo de Biniamín, que se permitió casar. También en el tema de casarse entre las tribus. ¿Está bien? Y también acá, que también se había abolido el tema de, o como casi no había casamientos, y otra vez hubieron casamientos. O sea que tiene que ver con el tema del casamiento y por eso pasó a ser como el día de los Shidujim. Bueno, estudiamos un poquito. Tengo un cuentito más para decirles, a ver si tengo un tiempito. Es un cuento que contamos hace unos días, justo hoy alguien me lo hizo acordar. Y, a ver si se los puedo contar. Dice así. ¿Dónde está? Segundito. ¿Dónde lo pusimos? Se llama No te metas en mi vida. Aquí está. Acá lo hizo resumido. Un día lo hicimos más bueno, pero vamos a leerlo desde aquí. Bien. Dice así. Hoy es muy común escuchar a mamá o a papá decir, no se metan en mi vida. No. Hoy es muy fácil escuchar a los hijos, decir a los padres, papá, mamá, no te metas en mi vida. ¿Está bien? Lamentablemente cuando tu hijo te dice, mamá, papá, no te metas, deberíamos responderle así. Acá va la respuesta. ¿Está bien? El hijo dice, no te metas en mi vida, déjame hacer la mía. Bueno, el padre y la madre deberían contestar así. Deberíamos responder. Hijo, un momento. No soy yo el que me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Hace muchos años, gracias a Dios, llegaste a nuestras vidas y mamá tenía que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y las de mi casa. Los gastos aumentaron increíblemente en un buen médico que atendiera a mamá, le ayudara a llevar un embarazo saludable, en medicamentos, en la maternidad. Mamá no veía algo, ¿está bien? De bebé que no lo quisiera, que si veía algo, una ropita enseguida la quería para ti. Todo lo que se pudiera contar que tú estuvieras bien y tuvieras lo mejor posible. Y ahora tú me dices, no te metas en mi vida. Llegó el día en que naciste, hay que adaptar un cuarto para el bebé. Desde la primera noche no dormimos. Cada tres horas, como si fueras una alarma de reloj, nos despertabas para comer. Otras te sentías mal y llorabas sin que nosotros supiéramos qué hacer. Pues no sabíamos qué te sucedía y hasta nos angustiábamos contigo. Y ahora ustedes nos dicen, no te metas en mi vida. Empezaste a caminar. Yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti. Si cuando caminabas o creciste que ya sabías. O creíste que ya sabías. Todavía recuerdo el primer día de clases cuando no pude ir a trabajar. Ya que tú en la puerta del colegio no querías soltarme y entrar. Llorabas y me pedías que no me fuera. A las pocas semanas ya te olvidaste de despedirte cuando corrías para encontrarte con tus amiguitos. Y tú me dices, no te metas en mi vida. Seguiste creciendo. Te molestabas y te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos. Sin que te volvieras contra nosotros como si los conocieras a ellos de toda la vida. Y nosotros fuéramos unos perfectos desconocidos para ti. Y ahora tú me dices, no te metas en mi vida. Cada vez sé menos de ti. Sé más por lo que oigo de los demás. Ya casi no quieres hablar. Dices que te regaño y todo lo que hago está mal. Pregunto. Con estos defectos te he podido dar lo que hasta ahora tienes. Te aburre hablar con mayores que no entienden el mundo de hoy. Ahora solo me buscas cuando hay que pagar algo, necesitas dinero. Me dices, no te metas en mi vida. Pero estoy seguro que ante estas palabras podemos responder juntos. Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Y te aseguro que desde el primer día hasta el día de hoy, no me arrepiento que te hayas metido en ella y la hayas cambiado para siempre. Me meteré en tu vida así como tú te metiste en la mía para ayudarte, para formarte, para amarte, para hacer de ti un hombre o una mujer de bien. Solo los padres que saben meterse en la vida de sus hijos logran hacer de estos hombres y mujeres que triunfen en la vida. Y sean capaces de amar. Papás, mamás, muchas gracias por meterse en la vida de sus hijos y por haber dejado que sus hijos se metan en sus vidas. Y para ustedes, hijos, valoren a sus padres. Valórenlos. Que los aman y lo único que desean es que sean capaces de salir adelante en la vida y triunfar como hombres de bien. La vida da muchas vueltas y en menos de lo que ustedes se imaginen, alguien te dirá, no te metas en mi vida. La paternidad no es un capricho o un accidente, sino una bendición de ayer. Fuerte, ¿no? Está bien, es clásico, ¿no? El hijo dice, no te metas en mi vida. Y el hijo dice, ah, ¿no? ¿Desde cuándo? Está, vos entrás, está, está. Tú te metiste en la vida. Y estoy contentísimo que entraste en mi vida. Y por eso, claro, que los padres quieren lo mejor para los hijos. Bueno, cuentito. Nos llevamos el tuveado y el porqué y otro cuentito. Les mando saludos y seguiremos estudiando. Saludos a todos.